Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. Hace bastante tiempo que no subo contenido y hay alguna cosa que quiero hablar hoy que no está de actualidad, pero cosas de la vida, no tengo tiempo para hacer muchas cosas que quisiera. Pero esto sí que es necesario que os lo transmita. Ahora mismo estáis viendo una carta muy importante, que es el Ángel Fulgente. ¿Por qué? Porque hay ciertos mazos que hacen que esta tía al final acaba siendo necesaria, ya que se ha incorporado Bahamut con mucha potencia en los mazos que se están utilizando. Ahora mismo hay varios mazos que yo diría que están arriba del todo en el tema de importancia. Por ejemplo, vamos a poner aquí un momento la otra pantalla y os lo muestro. Esto de aquí. Esta es la especie de tier list que tienen los japoneses. Ahora la tenéis ahí traducida más o menos, porque a veces hace cosas muy locas. Y podéis ver lo que hay puesto arriba del todo. No os fíéis de estas cosas, porque no es cosa de fiarse. Por ejemplo, Rúnico, sí, está muy bien, tiene mucha utilidad, tiene mucho burst, que es lo importante, pero hay mazos que ahora mismo le están haciendo muchísimo daño a ese mazo. Lo que creo que está ahí arriba, porque es una mecánica ya conocida y además es un coste muy reducido, así que mucha gente se lo puede montar. Esto puede llegar un poquito a confusión, pero lo que de verdad está causando mucha fuerza en este meta son el mazo de forestal y el mazo de resonancia de dimensional. Estos dos mazos han aparecido aquí de repente gracias a la nueva expansión y sigue estando aquí el mazo de nigromante. Este mazo, vamos a ver ahora lo importante que es la noticia de hoy. Pero para que os hagáis una idea de que este mazo es el mismo mazo que conocíamos de nigromante con muy pequeños cambios. Voy a pincharlo aquí para que lo podamos ver rápidamente. Y este es el mazo en sí mismo. Estáis viendo que no hay grandes cambios en verdad. Tenemos el hechizo que mata a un bicho y te pone fantasmas y haces cosas y todo lo demás es ya algo hartamente conocido. Sigue la misma mecánica, sigue ganando de la misma manera, con el asalto, con ir resucitando al jinete o resucitando a Flynn and Glass, a la waifu. Y esto es lo que es. No ha cambiado nada. Y sin embargo se ha comido un nerfeo que es de lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué? Estaba habiendo ciertos problemas en el juego a la hora de jugar por el tema de dimensional que os decía. Dimensional es una clase que ha ganado bastante por el tema de que puede jugar muchas mecánicas y sobre todo puede jugar alrededor de la resonancia. Resonancia es un tipo de mecánica que... Aquí creo que es este el mazo. Sí, aquí está el mazo. La resonancia es una mecánica que cada vez que tú tienes cantidad de spares o impares en el mazo se va activando y desactivando. Y tienes una gran capacidad de ganar las partidas gracias a este señor que hace daño a toda la mesa y a la cabeza del rival de uno en uno cada vez que se activa la resonancia. Y esta que lo invoca a él al evolucionar. Aparte que esta también te cura y te va dando supervivencia. También tienes a Yowang que cuando descansas 10 resonancias haces 4 de daño a la cabeza del rival. Y eso es muy salvaje porque además es el fuera de tus acciones. Se hace automático. Y tienes muchas mecánicas también para ir buscando y metiendo cosas en el mazo que no necesitas en ese momento. Ahí está que también entra por resonancias. Y este hechizo te pone amuletos que te activan las resonancias de una manera muy salvaje. Todo esto alrededor de esta mecánica dices Ostras, pues a lo mejor este es el problema, este tío. Porque es el que más daño está otorgando siendo una carta plátida y de nueva incorporación. Yowang lo conocíamos, sabemos que tiene un boost importante. Pero este tío puede hacer el mismo daño o incluso más. Y él solo al entrar ya está haciendo activaciones de resonancias muy salvajes. Yowang es una carta legendaria, mismo coste. Pero hasta que tienes ciertas resonancias no tiene impacto. Este nada más entrar ya puede tener un impacto real. Pues este señor no se ha comido en nerfeo. Se ha comido en nerfeo llame de cristal. Le han quitado uno al ataque y la defensa y le han aumentado uno al coste. ¿Qué influye en la jugabilidad de este mazo? No mucho. Retrasa un turno la vez que tú la puedes jugar. Exclusivamente. Y en lugar de restaurar un PP menos de lo que cuesta ahora restaurará dos menos de lo que cueste. Porque ahora restaurará seis si le metes las dos. A fuego y a cristal. Aquí llevamos estas copias para que tengamos a alguien que darle de comer a ella. Y si las tenemos en la mano y no las queremos siempre les podemos meter al mazo gracias a que tenemos a la pequeña maga goblin. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Retrasar un turno esto? Ya, pero es que ya estás moribundo por culpa de estas cosas. Y lo más extraño de todo es que han limitado otra carta relacionada con dimensional para ilimitado. Y ya está. Esos son los nerfeos, en verdad. Y no les preocupa el tema de que este mazo cuando llega a cierto turno de la partida tienes que estar todo el tiempo pendiente de tener a esta señorita disponible en tu mano. para jugarla todos los turnos e intentar devolvértela siempre que puedas para tenerla permanentemente en la mano. Porque si no, si este entra por materialización se acabó la partida te quedan con cinco cartas en el mazo no sabes cuáles son no sabes qué cartas has perdido que es un defecto que yo siempre digo de este juego de que deberías saber qué cartas desaparecen de tu mazo para poder estimar qué es lo que queda dentro de él. Actualmente solo puedes saber cuáles quedan dentro del mazo que tienen capacidad de materialización. porque eso lo puedes ver en los diferentes menús que tienes en la izquierda pero no puedes ver toda la demás información. Y aquí se nota bastante. Y él ya de por sí es un 13-13 que se puede jugar por coste 9 y estas partidas duran mucho. Otra cosa, este es el mazo que más se cura que jamás he visto. Tiene formas de curarse ultra estúpidas. Tiene Aguil de Elise que sabemos todos que cura de 6 con una evolución. Tenemos a Lachef que por entrar te aumenta la vida máxima y te cura. Y al evolucionar también y robas cartas y todo lo demás. Tiene esa gente para devolvértela que también cura. Esta te devuelve un bicho y te cura de 4. Que vas a estar devolviéndote a Hidrasil, te vas a estar devolviendo a Piam, te está devolviendo incluso en la Tierra del Fin si quieres acelerarlo muy rápido el Bajamut. A Júpiter que también cura. Es súper estúpido. También, recordemos que tenemos uno de los mejores hechizos que hay en el juego. Que es este de aquí. Que como veas segundo, también te estás curando. Yo he tenido sensaciones de impotencia jugando contra este mazo. Y yo también lo juego. Prefiero jugar un poquito de este y jugar otro poquito del de Clerical porque me gusta jugar el de Clerical. Y es el que habéis visto en la pantalla principal. Pero es que este mazo es estúpido en ese sentido porque además tienes también al Cerdito. Que el Cerdito te aumenta la vida máxima. Que esa es otra. Te aumenta la vida máxima. Que te puedes estar curando muchísimo más que los demás porque tienes más vida que poder curarte. Y te ponen Cerditos. Si lo evolucionas a este, evolucionas también a un Cerdito mejorando la capacidad de tener a Júpiter. Mejorando también el Busch de Piam. Y los Cerditos, el Cerdito normal te cura de uno. Pero si está evolucionado, te cura de tres. O sea, estarías asegurándote esas cuatro de vida máxima que has aumentado, los tendrías curación por los dos Cerditos que están en la mesa. Es muy, muy salvaje. Yo he visto cosas súper estúpidas de bajarle a un tío ocho la vida porque he estado dedicando todos los recursos a bajarle la vida y al cabo de dos turnos está a veinticuatro de vida. Y no había jugado en un Cerdito. Simplemente con la Chef. Me lamento, la vuelvo a poner en la mano. Después con la Guilda Elise. Todo eso me he estado curando con el Hada Médica. He jugado a Yggdrasil que tiene evolución gratuita y el hechizo suyo a los tres turnos te cura de tres. Y son curaciones que ya has pagado. Te cuesta cero porque el punto de evolución es gratis. Ganas estadísticas completas y el hechizo cuesta cero. Este mazo a mí me parece que es muy desequilibrante y el dimensional también es muy desequilibrante. Pero esta señorita no era el problema. No es el problema desde el punto de vista en que Negromante sigue siendo un mazo súper potente. Ya veis que aquí no lo tengo ni montado porque no me apetece jugarlo. Pero Negromante es un mazo ultra potente y habéis visto de que no ha cambiado nada. Y le da igual que Fling and Glass cueste lo que cueste. Porque cuesta ocho. Sí. Ahora ¿qué pasa? Entra en competencia con el caballero. Te da igual. Es más, estás mejorando incluso el mazo de Negromante. Porque recordad resucita con Resurrección 10. Con Resurrección 10 ¿qué consigues? Resucitas al tío que de mayor coste. Y antes si tenías al caballero muerto resucitas al caballero siempre. El caballero tiene cuatro de ataque. Fling and Glass tiene ahora seis de base. O sea, estás ganando dos de daño gratis. Y si no puede ser aleatorio de que sea o uno o el otro. Ella tiene daño físico más grande y el otro si mueren dos bichos lo compensa. Pero depende de la mesa. Al fin y al cabo tienes la misma potencia que la que tenías antes. Y en el dimensional lo que vemos es que ¿para qué se utiliza? Pues para le das de comer una de las dos lolis y con eso al jugarla limpia toda la mesa. Te da igual que te devuelva los FPS y todo lo demás. Ya has ganado la partida a ese punto. Porque estás pegando con ella de asalto habiendo limpiado toda la mesa y tendrás bichos en la mesa porque tienes una capacidad de limpieza muy grande y tu rival tienes que estar recuperando la mesa constantemente. Unos mazos que pueden resistirle son por ejemplo el mazo de Nigromante porque sigue teniendo al Omen y el Omen es un cabroncete que no para de resucitarte en la mano y llena la mesa cada vez que lo juegas. Ese es un mazo que puede contrarrestarle pero todos los demás estás limpiándole constantemente la mesa con tics de uno. ¿Quién podría aguantar eso? Un Imperial que dure mucho pero tiene que durar mucho y no es tan fácil ahora mismo jugar con Imperial. Ya os digo que ahora mismo está muy complicado jugar con lo que tenemos presente y por eso me extraña por ejemplo que en la tier list que os dije que lo voy a volver a poner en pantalla era esto sigue estando aquí el mazo de Burst de Runico porque recordar todo mazo de Burst tiene el problema de que si se curan tienes que volver a empezar te quedas sin recursos y aquí el golem ácido pega muy fuerte sí pero te consume muchos ritos de tierra que tienes que estar fabricando tienes que haber llegado al punto de evolución como vaya segundo ya vas muy tarde porque estamos hablando de turno 5 ya estamos esto en turno 6 turno 7 ya te está destruyendo la vida tienen también daño de otras formas pero el daño por mucho que sea como se curen como sea el mazo este de clerical se acabó digo de clerical digo de clerical porque se cura se cura más que cualquier mazo de clerical con este mazo este directamente no tiene oportunidad no tiene oportunidad ninguna o sea no sé por qué está aquí arriba la verdad después si nos vamos a un poquito más abajo pues vampírico tiene alguna utilidad el rúnico de carga mágica también tiene alguna utilidad y aquí por ejemplo ya estamos viendo de que está el de clerical aquí abajo del todo y tiene sus razones porque dependes enteramente de impedir que el otro juegue a Bajamut si el otro no puede jugar a Bajamut o no te juega una flengan glass y te limpia toda la mesa y te pega la cara entonces tienes oportunidades pero tienes que estar siempre con eso pendiente tienes que tenerlas en la mano tienes que tener las tres copias porque como te juegan a Bajamut en un momento has perdido todo el mazo y recordemos que en clerical en el mazo este hay muchas cartas que roban te puedes matar a ti mismo simplemente por poner guardianes para poder hacerle un poquito de daño y como sea este directamente en un turno se va a curar todo el daño que le puedes hacer tú en uno entonces que el target del nerfeo ha sido super estúpido si lo considero y como soy un jugador competitivo de este juego me gusta analizar las cosas a nivel competitivo y nigromante va a seguir estando ahí arriba dimensional yo creo que va a romper va a ser muy importante y eso no me gusta porque estamos hablando del mazo que hemos tenido durante unos cuantos meses ya que no ha cambiado nada en absoluto sigue ganando por sus méritos propios porque tiene OTK da igual lo que pasa delante de ellos la única forma de poder evitar ese OTK es de poner un limitador de daño generalizado de de daño de pequeño o mayor porque si dependes de un bicho te lo van a exiliar te lo van a matar con el caballero al tocar mesa o sea no vas a poder protegerte de ninguna manera por eso el mazo de imperial pues lo pasa muy mal el de imperial lo único que tiene es que tiene un early potente pero como se cure el de el de forestal has perdido como el de el de runico de burst te va a acabar matando ellos más rápido de lo que puedes matarles tú porque tú no tienes tantas curaciones entonces ahora mismo yo creo que el meta está un poquito rancio a ver si sacamos alguna cosa yo ya os digo estoy jugando con el mazo este clerical me está saliendo relativamente bien hay que jugarlo con mucha cabeza las partidas se vuelven muy intensas sobre todo cuando nos enfrentamos al maldito mazo de forestal que a mí me estresa mucho jugar contra él porque siempre está la amenaza de bajamut y como no tengas a esta señorita estás muy vendido muy muy vendido y esto sería lo que os quería comentar del cambio que ha habido de los nerfeos de gran blue de shadowbers recordad las dos cartas nerfeadas si las queréis cambiar por viales tenéis el canjeo completo o sea la legendaria os darán 3600 y la dorada os darán 800 aprovechad ahora si queréis yo en su día la carta esa de dorada que ha sido nerfeada pues ya la canjeé por viales porque ya tengo la carta de colaboración con Saitama y One Punch Man así que no la necesitaba nunca más y Friving and Glass pues no la voy a romper porque no es necesario romperla sigue funcionando perfectamente aún tras el nerfeo ¿ha perdido uno al ataque? sí ¿ha perdido uno en el tema de eficiencia al ser jugada desde la mano? también ¿importa si juegas Nigromante? en absoluto has perdido un punto de daño ya está exclusivamente y ha entrado al pool de opciones para ser resucitadas con Cernunos entonces no sé pros y contras al fin y al cabo el hechizo que han conseguido ahí en Nigromante es mucho mejor que lo que tenían antes y pueden ganarte de otras maneras y me gustaría saber vuestra opinión sobre el nerfeo que ha habido sobre que estáis jugando vosotros en este torneo en este torneo estoy fatal de la cabeza tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni lo que estoy diciendo en el formato que estamos viendo ahora de las competiciones de de clasificatorias ya veis que tengo muy poquitos puntos porque he estado experimentando con muchos mazos ya visteis todos los que tengo aquí ahora mismo pues juego clerical por diversión pero he estado probando con estos dos mucho y perdiendo mucho con ellos para que veáis lo que tengo el de imperial es un mazo que gracias a esta señorita se puede hacer mucho un early muy muy salvaje pero ya pensar en que vas a poder llegar a estos turnos con cierta tranquilidad y no te van a destruir la cabeza es un poquito ilusorio tienes que ganar tú por oleada por inundar la mesa mucho más rápido de lo que va a hacer tu rival y es complicado después el de runico es el de burst que aquí no hay mucho que pensar he incorporado aquí al levy que es otra forma también de avanzar en el rito de tierra y te pone una brujería carmesí que es un hechizo de uno que hace tres puntos de daño a la cabeza del rival o donde tú quieras y eso a fin a cabo burst esto lo agradece siempre y esta pues que es una filtradora de bichos para que vas a tener una mano bastante grande y así fabricas rito de tierra en caso de que no los tengas y cosas por el estilo al ser jugada pues puedes activar también el rito de tierra y vas poniendo golems que parece que no pero te puede permitir sobrevivir a ciertas cosas siempre cuando no te enfrentes a gente que tenga áreas véase dimensional y véase forestal con pián así que ese es el problema la gente se cura llega a Bajamud y destruye el mazo no sé también hay otro mazo que es el de dracónico de árboles que a fin y a cabo es ramp al salvaje para invocar lo más rápido posible al Bajamud y ganar la partida con la activación de Bajamud y que tú tienes bichos muy gordos y ya está o sea ahora mismo Bajamud tiene demasiada importancia como para que haya nerfeado lo que ha nerfeado sí eran molestos en ciertos casos sí era totalmente imposible jugar en ilimitado por culpa de lo que había en dimensional correctísimo pero en rotación no habéis tocado nada entonces lo que os digo me gustaría saber vuestra opinión y también quiero comentaros de que en la anterior expansión yo los vídeos que subí los compartí con el programa este de apoyo a creadores de contenido que tiene Shadowverse me han dado la recompensa de la expansión anterior la tengo en un correo ahí que tengo códigos para sobres si queréis algún código de estos recordad tenéis mi Discord y en Discord me lo pedís y os lo doy tengo unos cuantos así que uno por cabeza voy a empezar a darlos y si si llega yo que sé no tienen caducidad hasta diciembre así que no tengo prisa en ninguna pero tampoco quiero tener ahí el correo abierto constantemente para que no se me pierda en el feed entonces daré uno por cabeza y si pasada una semana este vídeo no los he repartido todos pues el resto a gente que esté ahí en Discord se lo daré y ya está no voy a quedarme en ninguno porque yo considero que tengo recursos y dientes como para poder no depender de esos sobres y así pues os lo doy a vosotros que seguramente los agradezcáis porque a lo mejor no tenéis todos los años que llevo yo jugados aquí encima tengo bastantes viales como para no necesitar tener que abrir sobres así que me parece que es lo mejor que lo comparta con vosotros ya que es una forma también de saber si habéis visto este vídeo mira tú por dónde y nada os dejo por aquí con este vídeo de Shadowverse espero que os haya gustado espero vuestras opiniones también al respecto de todo lo que he hablado en el vídeo y os veo tanto por Discord como por Twitter actualmente por las mañanas tengo muy jorobado el tema de poder responderos porque estoy ahora mismo en un curso que es dedicación exclusiva voy de madrugada y vuelvo al mediodía entonces por la mañana es como si no tuviera el móvil en la mano pero el resto del día siempre tengo Discord y Twitter ahí disponible para poder comunicarme con vosotros así que sin miedo ahí me tenéis para lo que necesitéis y nada os dejo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos hasta luego hasta otra ya veis si se ha grabado porque este es el primer intento es el primer intento